Me desconocí casi sin quererme Dejando caer, mirando la vida pasar Vuelvo a intentar una nueva vez en vano Como un horizonte aún sin delinear Me vacié, soy un día en pleno anochecer Ahora no sé qué versión de mí escogeré Cubriendo con la sal las heridas sin sanar Seré quien pueda ser Seré quien pueda ser Seré quien pueda ser Puro sin sabor, un reflejo traslucido Guerra entre un placer y un dolor desgarrador Vuelvo a intentar por última vez Sin manos Nadie lo sabrá Nadie se enterará Me vacié, soy un día en pleno anochecer Ahora no sé qué versión de mí escogeré Seré cubriendo con la sal las heridas sin sanar Seré quien pueda ser 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.